Un audio que circula en redes sociales reveló un presunto desvío de recursos del exgobernador de Veracruz Javier Duarte para beneficiar al PRI en 2012. Duarte presuntamente habría enviado mil millones de pesos del gobierno de Veracruz al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En el audio se escucha una conversación entre dos personas, quienes presuntamente son Duarte y su ex tesorero Tarek Abdalá, donde hablan sobre el envío de dinero en cajas de huevo al PRI. Cerca de 1.500 familias de pescadores de Tamaulipas denunciaron el aumento alarmante de una especie de pez depredador conocido como pez diablo. Esta especie es originaria de Sudamérica, habita desde Costa Rica hasta Uruguay, especialmente en Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Guayana, pero ha invadido aguas de México. Señalaron que este pez está acabando con crías de especies como tilapia y la carpa, además de dañar el equipo de pesca. Por ello solicitaron a las autoridades solucionar esta problemática y realizar estudios que reflejen algún beneficio de esta especie, pues 30 de cada 40 peces atrapados son de este tipo. Para celebrar el 50 aniversario de la aplicación del Plan DN-3E, el Banco de México puso en circulación una moneda conmemorativa de 20 pesos. Se trata de una moneda que en el anverso luce el escudo nacional rodeado por la leyenda Estados Unidos Mexicanos, y en el reverso una representación del brazalete distintivo del plan, con la leyenda 50 años Plan DN-3E, además de dos imágenes alusivas al ejército y a la Fuerza Aérea Mexicana, para reconocer la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional al salvaguardar la vida y los bienes de la población afectada por algún desastre. San Miguel de Allende, Guanajuato, fue reconocida como la mejor ciudad del mundo para visitar por la experiencia que ofrece el turismo internacional, informó la prestigiosa revista Travel. San Miguel de Allende obtuvo una apuntación de 92.12 puntos por encima de Charleston en Carolina del Sur de Estados Unidos o Chiang Mai en Tailandia. La publicación describió la ciudad como un tesoro colonial, resaltó sus galerías de arte y sus textiles, así como sus productos artesanales. En el sexto lugar del top 10 de las mejores ciudades del mundo para visitar, figura Oaxaca. Un comando armado irrumpió en una fiesta familiar y se ayudó en el estado de Hidalgo y asesinó a 11 personas, cuatro mujeres y siete hombres que se encontraban reunidos en el lugar. Tras el reporte de los hechos, las autoridades arribaron a la zona y encontraron a tres niños de 14, 12 y 5 años de edad, así como a una niña de cuatro, quienes relataron que sujetos encapuchados, vestidos como policías, arribaron al lugar y asesinaron a todos los asistentes de la fiesta. Los niños resultaron ilesos.